Enfocarte en encontrar lo que la vida te tiene como regalo, lo que la fuente, Dios, la energía, el universo, desea de ti. Cocrea tu destino y se manifestarán en tu vida los deseos reales de tu corazón. Carolina la Mujer de hoy presenta el segmento Hacia una vida mejor. Es así como le damos la bienvenida a nuestra invitada Lili de Valdés, autora del libro Yo hablo con los muertos y está hoy con nosotros para hablar el tema Aceptamos la muerte cuando aceptamos la vida. Lili, buenas tardes. Qué gusto tenerte nuevamente en cabina. Hola Carolina. Igual para mí muchas gracias por invitarme a todos. Siempre me siento muy querida aquí, así que mil gracias. Pues mira qué tema más bonito porque dos cosas que no está garantizada la vida para todo el mundo porque hay concepciones que no llegan a término por voluntad o porque es porque es interrumpido el embarazo. Entonces no está garantizada la vida, pero para aquellos que estamos con vida, sí está garantizada la muerte. Un día más tarde, más temprano, hemos de pasar por ese trance. Así es. Siempre las personas dicen que lo único que tenemos en la vida seguro es la muerte. Y en realidad solamente tenemos segura la muerte cuando estamos seguros en la vida. Porque si como tú misma dijiste, si no nacemos, pues claro que no vamos a morir. Pero cuando aceptamos vivir esta vida con lo único que de veras tenemos compromiso con ese ser supremo que es ser felices, entendemos que esa esencia la traemos adentro y que cada instante que nosotros le saquemos la felicidad, el entendimiento y el aprendizaje nos va a hacer llegar a que cuando podamos entender que el momento, la hora y la fecha no cambia, sino que nosotros hemos caminado a terminar nuestra misión en el tiempo que nos dieron y que lo hemos hecho lo mejor posible. Nos da la paz de podernos ir tranquilos y de entender que no vamos ni a ser juzgados, ni al infierno, ni a que nos castiguen. Porque Dios no es ni el infierno ni un Dios castigador, es un Dios de amor, de perdón y que siempre va a esperarnos con brazos abiertos cuando nosotros decidimos irnos. Siempre hemos hablado y lo repito porque me encanta que la gente entienda que tenemos nosotros libre al verdrío siempre, no lo perdemos ni vivos ni muertos. Y cuando nosotros hemos tratado de cumplir nuestra vida bien, a cabalidad, con felicidad, sin daños a terceros, sin lastimar a otros, tenemos esa certeza y esa seguridad de que podemos arrepentirnos de aquello que hayamos hecho y poder entrar a esa casa del Padre para poder seguir aprendiendo. De eso que dices ahorita me llama la atención esto de sin daños a terceros. Ay Dios mío, ahorita me caen a mí las veces en que lo he hecho. Cuando lastimamos a otros, Lili, no necesariamente es en conciencia y con intención, pero lastimamos. Pero lastimamos. ¿Verdad? Entonces, creemos que porque estamos enojados a veces, estamos justificados a lastimar a otros, a castigar a otros. Y no es ese precisamente el mayor objetivo de la vida. Tú decías hace un rato ser felices. O sea, la felicidad es algo tan, no sé si es subjetivo o tan, que no se puede definir, porque lo que puede ser para ti felicidad puede no ser para mí. Totalmente. Y viceversa, ¿verdad? Entonces, ser felices, creemos también además que necesitamos solo de eventos súper espectaculares. Sí, o de cosas, que es peor. Y de muchas. Sí. Para poder alcanzar ese estado de la felicidad. Así es. Mira, Carolina, te voy a comentar algo que precisamente hace un minuto estábamos hablando, y es que la decisión de ser felices es tan importante, porque como tú dices, la felicidad es en pequeñas, grandes cosas. Tengo nuevamente, ya como les había contado, un lugar en Zona 10 para poder atender, porque es más fácil para las personas. Sí, y lo arreglamos con tanto amor, y lo llenamos de cosas materiales que son necesarias para un apartamento, y nos fuimos de viaje. Y cuando regresamos en el techo de la sala, en donde hay una mancha de pintura, encima de la pintura, blanca sobre blanco, mi esposo voltea a ver y me dice, ¿viste quién está ahí? Está la imagen de Dios. Y te voy a enseñar la foto, que no se ve bien, pero cuando uno llega y la mira, es impresionante. Y tal vez de esas grandes, pequeñas cosas, uno no se da cuenta en su día a día. Porque Dios está en todas partes, y nos lo dicen y lo repetimos como loritos, pero no entendemos que Dios está hasta en ese rayo de sol, o en ese pedazo de comida, en ese abrazo de alguien, en esa flor, en todo. Y que todos esos eventos, por grandes o pequeños que sean, deberían de darnos esa felicidad. Porque la felicidad no es, cuando yo me case voy a ser feliz, no, si muchas veces es todo lo contrario. Me caso para aprender, y como los procesos o procedimientos que necesitamos para aprender son duros, eso ya no nos da felicidad, según nosotros. Pero cuando comenzamos a darnos cuenta que cada evento, por duro que sea, lo único que debería darnos es felicidad y aprender, porque es a nuestro favor. Entonces nos damos cuenta que en realidad, todo tiene un lado positivo. Claro, la gratitud es el camino corto, creo yo, para poder disfrutar más de todo lo que hay en tu existencia, para ser feliz. Porque la felicidad es una elección que tomamos, que es una decisión que tomamos a cada instante. A cada instante. Y, ¿para qué te di ojos si no ves y para qué te di oídos si no oís? ¿Verdad? Entonces, cuando comenzamos a abrir nuestros sentidos, no solo los ojos y los oídos, sino todos nuestros sentidos, para darnos cuenta cómo, en el entorno completo, esta vida nos está dando la oportunidad de que en el momento en que nos vayamos, vamos tan tranquilos y tan felices, que vayamos sin miedo, nos está dando la posibilidad de entender ese evento al que todo mundo dice que miedo. ¿Por qué? ¿Qué miedo? Si es la culminación de una misión, que mientras mejor la hayamos hecho, más hayamos aprendido y más felices hayamos sido, más tranquilos nos podemos ir. Claro, yo creo que el tener una vida plena te lleva a ese final. Y ojalá que estemos atentos o conscientes, Lili, cuando llegue el final, porque muchos se van sin siquiera ser conscientes. Un accidente, un que lo matan o algo que ni siquiera la vieron venir. Entonces, morirnos en conciencia, para mí, ha de ser una cosa muy hermosa. Pero es vida plena la que necesitas tener. Creo que esa conciencia, aunque no la tengamos humanamente hablando, en el momento ese de la sensación de perder el cuerpo y encontrar a esas almas que te van a guiar, llega. Pero llega siempre y cuando hayas vivido una vida en conciencia. Porque puede venir el trancazo, por decirlo así, de un accidente, de un infarto, de un asesinato, algo repentino. Pero si tú viviste la vida en conciencia, ese momento pasa y cuando te das cuenta que perdiste lo físico, tu alma retoma la conciencia de saber que ya puedes irte tranquilo. ¿Verdad? ¿Cuánta gente, Lili, no sé si tú has acompañado a gente así que está enferma en un hospital o en una casa y como que su alma ya está lista para irse, pero su parte mental, sus apegos a los seres queridos, a lo material, a las cosas no resueltas. O sea, todos esos pendientes que podemos tener en un momento dado, no los deja, no los deja irse. Y entiendo que también ese no irse es porque tiene que dar el segundo exacto para irse. Así ya, aparentemente, médicamente, a veces los médicos ni se explican cómo una persona puede agonizar, digámoslo así, por periodos tan largos. Así es. Y no descansan cuando ya está todo a favor de la muerte y no se mueren o les toma muchas horas o muchos días poder partir. A veces hasta meses o años, porque lo que sucede es que no hemos vivido en ese nivel de conciencia de la felicidad que puede darte este aprendizaje. Y bueno, muchas veces tú aceptas ese tipo de cosas para que no solo tu alma, sino que las almas que están a tu lado en el entorno, logren resolver, ¿verdad? Porque a veces, no, a veces no, no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Es que damos por hecho que tenemos mamá para siempre. Damos por hecho que tenemos papá para siempre, que siempre vamos a estar felices, que siempre jóvenes, que siempre... Pero felices en esa felicidad que nos dan las cosas materiales, no en una felicidad verdadera. Entonces, damos por hecho muchas cosas, pero no cobramos conciencia de que cada minuto vivido debería ser un minuto de felicidad de aprendizaje y una felicidad verdadera. ¿Para qué? Porque cada minuto vivido me acerca más a esa culminación de la misión que acepté. Entonces, no vivimos en esa conciencia. Y cuando cae una persona, y a mí me llaman muchísimo para ir, por ejemplo, a ver a los intensivos, a las personas para saber qué pasa, porque como ellos ya no se pueden comunicar, entonces yo me comunico con su alma porque la persona que está en estado de coma ya su alma está afuera. Y vuelve a entrar en algún momento si se va a recuperar o no, o si ya se va a ir, bueno, pues... ¿Se puede quedar el cuerpo vivo sin que esté su alma ahí? Sí, es que el cuerpo, el cuerpo es el vehículo. El alma sale. Pero si el alma sale no se debería de morir el cuerpo. No, porque sale... Mira, digamos que la chispa es el espíritu, ¿sí? La chispa que le da vida al alma. El alma puede salir, de hecho, sale todas las noches. Esos días astrales. Eso es salir y no estamos muertos. El cuerpo sigue vivo. El alma no sufre. Y cuando se acaba el latido del corazón y la función del cuerpo físico, el alma regresa y recoge al espíritu y le quita ese pegamento de peri-espíritu para poderse ir tranquilo. Y es cuando el cuerpo tiene esa sensación y hasta le cambia su rostro, su cara y le da una paz tremenda. Es increíble. ¿Cómo cambian las personas cuando mueren? Y pierde gramos de peso. Eso está comprobadísimo. Entonces, el alma cuando está en estado de coma, y por eso es importante que no sea inducido. El estado de coma inducido es drogadicción, ¿verdad? Porque es con una droga que lo inducen. Cuando el alma está fuera, por un estado normal, lo que sucede es que está a la par de su cuerpo siempre esperando que sea el momento o de regresar o de irse. Por eso es que ellos escuchan. Ellos escuchan lo que les hablamos. Ellos escuchan y hasta ven todo lo que está sucediendo en su entorno. Porque normalmente cuando yo llego ya veo al alma sentada a la par en una silla o paradita. Y muchas veces ya comunicando con las almas que ya se murieron de su papá, de su hermano, de su esposo, qué sé yo. Y cuando les pregunto cómo están, cómo se sienten, ellos ya dicen, mira, la verdad no me gusta estar conectado. Por ejemplo, yo siempre les dije que no me conectaran y me tienen rectificado. O me dicen, ya solamente estoy esperando la preparación de mi mamá para que se pueda ir, para poderme ir. O cosas así. O simple y sencillamente, todavía no es mi momento, pero este momento me va a servir para tal cosa. Y entonces yo ya solamente soy el medio de comunicación con los familiares para decirles, miren, prepárense. Le falta tres días, le falta, no sé, 48 horas para que ellos ya estén preparados. O no se preocupen, sí, ya está delicado, pero va a salir adelante. Y la gente se me queda viendo como bien, dice, bueno, vamos a creerte. Pero cuando la persona sale adelante, dice, es que Lili lo dijo. Esa alma todavía no estaba en el final de su misión, ¿verdad? Hay dos cosas que pasan por mi mente. Una es cuando renegamos de la vida a la gente que le pesa estar vivo porque ve todo su entorno color hormiga. Así, sin ilusión de nada, pueden tener problemas de salud, pueden tener deudas, pueden tener relaciones erosionadas. O sea, para donde le quieran dar la vuelta, 360 grados a su vida, está, todo lo ven con un desprecio a la vida, un renegar a la vida, una sensación de cansancio a la vida. O sea, te puedes imaginar, yo no sé qué pasará cuando alguien vive así la vida, qué tipo de muerte va a tener, Lili. De hecho, la muerte es igual para todo el mundo, pero en el momento en el que ya sale de su cuerpo, también reniega de haber salido. Está tan enojado, tan molesto, tan, todos esos sentimientos humanos que le cuesta soltarlos. Respetarlos. Entonces, lo primero que hace es no querer ver a las almas que están muertas y que lo vienen a ayudar. Porque nos vienen a ayudar. Vienen a ayudarte a aquellas personas que te amaron en esta vida. Entonces, vienen a decir, ve, ya es el momento. Y están tan enojados que no quieren verlo. Yo vi a mi mamá a horas de morirse, que estaba su mamá atrás de ella y atrás de ella la mamá de mi abuelita. Se llama Machón. Ahí estaban. Y los esperan a ayudarlos para no obligarlos, porque no pueden, pero sí para hacerles sentir ese sentimiento de amor de donde están en la luz y acompañarlos a que entren tranquilos. Pero si están tan enojados que no quieren ver a los seres que amaban y tan enojados que no quieren entrar porque muchas veces reniegan de. Entonces, ¿y dónde está Dios? Es que si Dios existía, yo no estaría como estoy. Esas son las palabras abusivas que ellos mismos se dan. Y súmale, Carolina, al hecho de que las personas, muchas personas se suicidan. Y no quitándose la vida con un balazo o tomándose algo. No, no, no. Como en la película de Chico Javier. No tomes alcohol porque te hace daño. Era un médico, se lo dijeron. Ah, no. No, no, no. No hagamos caso. Y cuando llega, te suicidaste. ¿Cómo cree que me suicidé? Pues sí. Se te advirtió que no minaras tu cuerpo. Y lo hiciste. Y muchas personas hacen eso. Fue lentamente. Claro. Porque siguen haciendo aquello que les hace daño. Pero para ellos no se están suicidando, ¿verdad? Y es esas personas que tú miras que se les dice claramente, déjate de drogar. Mira, tu corazón no va a aguantar. Ah, no. Son tonterías. Pero mi alma, mi consciente, mi nivel de conciencia sabe que lo que estoy haciendo es suicidarme. Indirectamente. Claro. Es que ahí está bajo mi nivel de conciencia. Claro, no existe muchas veces. Por eso es que hago cosas en detrimento mío. Exactamente. Pero como eso me hace sentir mejor. Porque mira, yo siempre he dicho que a mí no me gusta tomar licor ni drogas porque soy controladora. Y me gusta controlarme a mí misma. Sí. A mí no me gusta ver cómo pierde la conciencia o su forma de ser alguien y se pone hasta chistoso. Porque no es chistoso que se rían, como decía una persona que conocía. Malaya, chistoso, peleonero, agresivo, abusivo. De todo se ponen. Y no es chistoso que se rían de tu bolo, ¿verdad? De tu bolo. Sí, porque es el que tú quieres. Entonces no es simpático. Pero ellos no entienden que ese nivel de euforia que les puede dar ese momento de tomar alcohol no es que alegre, que bonito. Porque tal vez ellos después no se recuerden, pero todo el entorno sí lo recuerda. Y ellos están suicidándose porque saben que eso va en reprimenda de su salud. Y es por algo que no están aceptando de lo que está en su vida. Exactamente. No lo pueden manejar porque no lo aceptan. O porque no lo quieren ver. Porque muchas veces el problema es que tú no quieres ver lo que tienes enfrente. Y si no lo veo, no existe. Y eso no es cierto. Las cosas existen porque tenemos que aprender de esas cosas. Sí, eso es cierto. Y entonces sí las... Esa es la única función de las cosas en nuestra vida. Para eso es. Para aprender, para crecer, para trascender, para florecer. Pero como no queremos, nos ponemos los tapadojos de mula para no ver más que lo que queremos, ¿verdad? Entonces vemos para adelante, para adelante, para adelante. Y creemos que si no vemos, las cosas no suceden. Que están allá al lado. Pero no es así. Y anestesiarse con tragos, anestesiarse con drogas. Con trabajo. Anestesiarse con trabajo. Con juego. Con relaciones fuera de lo normal o de su matrimonio. Creen que es... No, no, no. Solamente va en reprimenda de su propio aprendizaje. Y muchas veces tienen personas a su lado que se los está... Dice, que dice, que dice. Pero todavía es un momento en que uno dice, bueno, ok, cada quien hace lo que tiene que hacer. Tú ya no puedes seguir adelante. Entonces, por eso es tan importante entender que aprender a vivir, a vivir en conciencia, en amor, en felicidad, hace que logremos entender que podemos morir de la misma forma porque hemos hecho todo lo que está en nuestras manos para poder cubrir esa misión que se nos encomendó. A mí me da risa cuando a veces las personas dicen, pero estás deprimida. Porque yo les digo, hay momentos en mi vida en que yo comienzo a decir, bueno, ¿qué más tengo que hacer? Si era ser mamá, ya tengo mis hijos grandes, mis nietos, los amo ya. He sido esposa por 36, 37 años. Fui, que me gradué. Estuve en una buena oficina. He tenido buenos puestos. Entonces, digo yo, bueno, yo creo que ahorita ya he tenido un negocio, escribí un libro. He hecho tantas cosas, gracias a Dios, en la vida, que yo digo, pues ya me puedo morir. Y es que estás deprimida. No, es que yo creo que ya me puedo morir. Y no me da tristeza pensarlo. Al contrario, sentiría yo, normal, claro, haciendo la aclaración de que una muerte, que todavía soy hasta pidona porque hay una muerte tranquila, pero una muerte natural, una muerte que ya me tocara al final de mi misión, ya me haría feliz estar de regreso en casa con ese padre amorosísimo y con las personas que se me adelantaron. Entonces, no es que yo esté deprimida. Es que entiendo que ese proceso de morirme no es ni un castigo ni es trágico, sino que seguiré tratando el tiempo que me toque de hacer las cosas bien hechas. Yo creo que ahí el sentido de ya me puedo morir es, en realidad, no tengo miedo a morir. He hecho tantas cosas bonitas con mi vida, que te faltó agregar, he sembrado un árbol. He sembrado un árbol. Es un árbol. Entonces, que puede uno decir, bueno, si todavía hay más, bien, gracias. Qué alegre. Sé que son cosas maravillosas para mi vida. Y si hasta aquí es a donde voy a llegar, amén. Estoy preparada para eso. Sí. Y por favor no digan el día de hoy, trágico, o, ¿cómo es lo que ponemos? Las notas de duela. Las notas de duela. La familia, apesaradísimo. No, no, no. Felices deberían estar. Es que estamos tristes por nosotros. Claro. No estamos tristes por el que se va. Estamos tristes por nosotros. Pero no lo hacemos saber así, ¿verdad? Entonces, es como importante pensar, si nos damos cuenta de que podemos utilizar todas las herramientas que se nos dieron para vivir una vida en donde solamente podemos aprender, que mientras más rápido aprendamos, más rápido pasamos el grado. Entonces, ya sabemos que si hemos tratado, porque no lo logramos al 100%, estamos claros, ¿verdad? Pero hemos tratado a nuestro 100% de hacer las cosas mejor. El día que nos toque, vamos a estar tranquilos de poder nacir. Esa es la idea. Aprender a vivir bien para poder nacir a esa que le llamamos muerte. Esa es dejar el cuerpo. Y yo creo que hablar de ese tema es algo que hace como más llevadero el tema también, porque hay gente que se resiste a hablar de eso, que tocan madera. ¡Qué miedo! Sí, 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 que piensan que no es justo, y por un lado, y por el otro, no quieren llegar a viejos. ¿Cómo pretendes vivir sin llegar a viejo? Si llegar a viejo es solo un estado más de tu cuerpo en el que te ha de tocar pasar con suerte, yo sí quisiera llegar a los 100 años. Yo sí quisiera llegar, no sé si va a ser posible, pero de querer, si quiero, me veo haciendo cosas todavía interesantes, divertidas, de aprendizaje para mí, de compartir con otros, de seguir la evolución y la trascendencia dentro de este cuerpo. A mí eso me da muchísima ilusión. ¡Claro! Pero tampoco te quita la vida pensar que si no llegas a los 100, me faltaba más. No, no. Llegarás. Me iba a morir hace 22, y cuando estaba yo en ese momento que me iban a trasladar ya al hospital, porque no tenía la menor idea de qué tenía yo, ahí en mi conversación con Dios, sin tener idea que lo que tenía era una septicemia, o sea, mis riñones dejaron de funcionar y yo estaba con veneno circulando en todo mi cuerpo, le dije, Padre, no sé lo que tengo, y si es tu voluntad, sáname, y si no es tu voluntad, gracias por todo lo maravilloso que me diste durante la vida, y ahí me volví a desmayar. Entonces, si yo ahí en ese desmayo me hubiera ido, yo me hubiera ido con una paz, Lle, ¿por qué? Porque no me estaba resistiendo, y creo que eso fue parte también del recuperar la salud tan inesperadamente como me enfermé, igual de inesperado la recuperé. Entonces, el poder decir uno gracias y como volverte a quedar dormido, Lle fue de verdad un sentimiento rico. Mi pena era irme sin poder hablar con mis hijos y despedirme de ellos, y decirles, por eso le pedí a mi mamá que los despertara, y les dije, mis hijos, no sé qué tengo, me estoy muriendo, y si yo me muero, y si lo permiten así desde donde esté, yo voy a seguir velando por ustedes, y solo les pido por favor, cuiden a su papá, y ahí me volví a desmayar. Entonces, pero para mí, eso fue lo primero que hice, y después fue ya mi conversación con Dios de decirle, me quieres curar, porfa, amén, si no es tu voluntad, gracias por todo. Y soltar, y soltar, y soltar. Sí, eso da paz. Es tan importante que logremos hablar de la muerte como lo que es, un paso al que todos vamos a llegar, porque no importa que sea hoy, mañana, dentro de 10, dentro de 20, dentro de 40 años, las cosas habladas son mejores, porque muchísimas veces siempre creemos que tenemos tiempo para todo, y todo lo dejamos para mañana, y a tanto emocional como materialmente hablando, se vuelven unos problemas y unas cosas tremendas, porque no logramos decir lo que teníamos que decir en el momento. Cuando comenzamos a darnos cuenta que la muerte es algo que a todos nos va a suceder, y que, vuelvo a repetir, la muerte, ¿por qué le pusimos muerte? Porque, ¿quién nos dice que nosotros no estamos vivos allá y muertos aquí? O sea, eso nadie lo puede saber, nosotros le pusimos en nuestro pequeño vocabulario eso, pero, ok, hablemos de muerte. Si lográramos darnos cuenta que todos vamos a eso, podríamos decir, miren, lo que tú dijiste, sí, me voy. Los amo, tal cosa está sucediendo. Mi hijo se fue de viaje ahora que estaba yo en Estados Unidos, y le dice a su esposa, miren, mírale, y le dice, es que mi mamá nos enseñó que siempre que nos vamos de viaje, una operación o algo, hay que despedirse, hay que dejar las cosas arregladas, decir dónde están los papeles, decir dónde están las cosas. Y no es porque esperemos que nos moramos, es porque no sabemos, y es mejor dejar todo. Y la esposa miraba con cara de, pero qué raros estos, ¿verdad? Pero es lo lógico, porque nosotros hemos aprendido a convivir con la muerte. Y esa es la mejor forma. Saben que va a llegar. Sabemos que va a llegar. Y por qué huirle. Acuérdate del chiste, aunque sea este pelón medio, ¿verdad? Ay, mi gordo, sí. Sí. Tanto le huyó que de todas formas, cuando te toca, te toca. Entonces, es bien importante entender eso. Y cuando logramos entender eso, logramos despedir en tranquilidad a las personas que se nos adelantan. Vamos a tener duelo, claro, normal. Humanamente hablando, nos duele, lloramos, nos hace falta. Pero almáticamente hablando, estamos seguros de a dónde van, dónde están y que nunca nos dejan. Y esa tranquilidad nos hace superar más fácil el duelo. Y tú que tienes el don, Lili, de poder hablar con ellos, ¿cuánto tiempo, para quienes no han escuchado los programas anteriores que hemos tenido contigo, ¿cuánto tiempo está un alma todavía alrededor, digamos, a nivel almático de sus seres queridos antes de hacer la separación? Bueno, mira. Si es que se da una separación radical. Nunca, nunca, nunca se da una separación total. Lo que sucede es que, por ejemplo, los primeros 40 días, que es la peregrinación, todo tiene mucho sentido simbólico. Sí. Esos primeros 40 días, ellos, aunque ya aceptaron entrar a la luz, les dan permiso de estar 24-7 tiempo de nosotros, terrestre, aquí, para poder soltar todo lo material, para poder despedirse amorosamente, para poder estar en su velorio, en su entierro, que es tan importante para ellos cerrar ese círculo, ¿verdad? Esos primeros 40 días, ellos están todo el tiempo con nosotros, y con todos. Porque como el tiempo y el espacio para ellos es tan distinto. Pueden estar con todos, todo el tiempo, a todos lados. Exactamente, por eso, por el tiempo. Por eso es que dicen, es que se murió a las 3 y media de la mañana, pero yo lo sentí, pero yo lo sentí. ¿Pero cómo lo sentiste vos si estaba conmigo? Sí, todos pueden sentirlo, porque el tiempo y el espacio se vuelven distinto, ¿verdad? Luego de los 40 días, ellos están con nosotros, ¿por qué? Porque el tiempo que ellos utilizan para revisar la misión, cómo les fue, algunos para quitarse los vicios que llevamos, por ejemplo, los enajenados religiosos, que van como en un camino de que ellos tienen la razón. Y no es que no la tengan, pero algunas cosas sí, algunas cosas no. Entonces tienen que entenderlo para soltar eso. O aquellas personas, por ejemplo, que tuvieron por mucho tiempo un Alzheimer, o que estuvieron en un cuerpo con limitación de no hablar, de no caminar. En estado vegetativo, digamos. Sí, pasan por un tiempito en donde retoman sus facultades, porque fueron mucho tiempo con eso, para entender que su alma está sana. El cuerpo era lo que estaba lastimadito, pero ellos están bien. Entonces, como que los pasan a esa limpieza amorosísima, ya comienzan a entrar al nivel que les toca de aprendizaje, dependiendo de a dónde llegaron en cada uno de los roles, con cada una de las almas que les mandaron, para poder seguir adelante aprendiendo, ¿verdad? Pero ellos les permiten que nos vengan a ver y a hablar siempre que ellos vengan a hacer cosas buenas por nosotros. Y lógicamente, en ese nivel, en donde ya ellos están limpios de los sentimientos humanos, ya sólo hay amor, ya sólo hay paz. Y ellos pueden ver nuestra vida desde un punto de vista completamente distinto al que lo vemos nosotros, porque nosotros vemos lo que nos va pasando y muchas veces lo vemos como malo y renegamos. En cambio, como ellos lo están viendo desde otro nivel, pueden ver que todo esto que está sucediendo para lo único que nos está sirviendo es para un mejor final o un mejor desenlace de eso. Me haces pensar en qué pasa, Lili, porque no sé cuánto tiempo pueda durar eso, como bien lo has dicho, no es lo mismo nuestro tiempo que el tiempo de ellos. ¿Qué pasa cuando alguien va? ¿Te quedas viudo o viuda? Y un año, dos, tres, cinco, los años que sea después, vuelves a enamorarte, tienes otra pareja, te vuelves a casar o vives con esa persona. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo ve el muerto o la muerta ese tipo de cosas? Ya no hay mente humana, ya no hay sentimientos humanos. Entonces, ese esposo que en vida pudo haber sido el hombre más celoso y más controlador y más que no quería que ni siquiera volteara a ver la esposa, entiende que esa alma de su esposa todavía está viva y le toca aprender cosas a nivel de relación esposo-esposa como rol. Y entonces, como ya no hay celos, como ya no hay enojo, como ya no hay sentimientos humanos, en ese amor y en esa tranquilidad, en esa paz inmensa, no le afecta, porque entiende que esa alma que se quedó, que era su esposa, necesita pasar también por el aprendizaje de estar con otro hombre. Entonces, hay señoras que me dicen, y yo cuando llegue voy a encontrar a mi esposo, y si yo ya tengo otro esposo, ¡uy! ¡Cómo loco! Muy gorda. Entonces, yo tengo que explicarles que el rol de esposo o esposa es a nivel de nosotros, humanos, tierra, pero no a nivel de alma, porque cuando somos almas, en primer lugar no tenemos sexo, y en segundo lugar, lo único que tenemos es un inmenso amor que es verdaderamente la materia prima. Entonces, ellos... Ese amor que nos unió, digamos, es el que les hace, digamos, venir por ellos. Así es. Pero no quiere decir que ya estando allá le van a decir, ¿y por qué te casaste? Correcto, había con celos. ¿Cómo estuviste con otro? No, porque ya no hay celos, ya no hay sentimientos humanos. Y todos esos roles y esas cosas que suceden, como dicen los árabes, Maktou, estaba escrito, nosotros lo aceptamos para vivir. Lo que pasa es que el libre albedrío nos hace cambiar de algunas cosas, ¿verdad? Hacer algunas cosas que no debíamos de haber hecho, o dejar de hacer lo que deberíamos de haber hecho que habíamos aceptado. Pero eso es nuestro libre albedrío. Es que sufrimos, yo diría que hasta por deporte, Lili, porque como no sabemos de otra forma o no hemos comprendido, no nos han enseñado el significado de la vida, el significado de la muerte, entonces nos resistimos a las cosas que a lo que al final y a la larga nos llevan es al sufrimiento. En lugar de mantenernos en el estado del amor, vivimos más desde la parte del ego, la mente, el miedo y todos sus secuaces, que desde el estado original, que es el amor. Sí, y es que mira, Carol, hay algo bien interesante que es fácil de entender cuando se mira así. Digamos, si tú miras un pastel, ¿verdad?, redondo, y tú lo puedes partir en, digamos que, ocho porciones. Entonces, cuando tú utilizas tus ocho porciones o seis porciones o cuatro porciones para ser infeliz, es un pedazo que estás utilizando para eso. Y entonces, cuando esa infelicidad se quita, ¿y ahora qué hacemos con esas porciones? ¿Y ahora quién se las damos? Si el enojo, la cólera, el envidia y todo, eran los que se comían el pedazo, ¿y ahora qué hacemos? Igual con la felicidad. Vamos ocupando espacio de nosotros así. Entonces, es bien importante entender que mientras más espacio le dejamos a la felicidad, más llenos nos vamos a sentir, no más vacíos. Pero las personas piensan al revés. Y entonces, por eso es que tú ves que la miseria busca compañía. Entonces, hay un, se siente miserable, y lo que va a hacer es buscar a otra persona que también se sienta miserable para poder ocupar ese espacio de su pastel que estaba utilizando mal. Porque si suelta eso, ¿y ahora qué hago con eso? Es como las personas que ocupan tanto tiempo en su vida estar peleando, que cuando dejan de pelear, ¿y ahora qué hago? Si eso era lo que ocupaba mi espacio. Claro, esa era su identidad antes. ¿Qué hago? Bueno, pues sea feliz. Cambie ese llanto, ese enojo, esos gritos y eso, por algo que lo haga feliz. Pero si es que a mí feliz me hace leer, perfecto, compre más libros. A mí me encantaría pintar, bueno, pinte. Me gustaría caminar, corra, camine, hagan lo que le haga feliz, siempre y cuando no se lastime y no le estime a terceros, sin daños a terceros. Eso es importantísimo. Pero, ¿qué pasa? Yo siempre les doy este consejo a todos y no me voy a cansar de repetirlo. Pero, escúchense, las personas, mira, me acaba de llegar un jovencito inteligentísimo que escribió un libro. Y le digo, mira, ¿ya leíste tu libro? Porque vienes aquí con problemas existenciales cuando tú en tu libro le diste la respuesta a todas las otras personas. Entonces, muchas veces, eso es lo que hacemos. Hablamos para afuera, pero no nos escuchamos. Sin convencimiento. Es porque no lo has... ¿Cómo dice Borja, Judit? No lo... Cuando que lo experimente uno en sí mismo. Verificadlo, dice. O sea, no lo hemos verificado dentro de nosotros. Porque cuando tú hablas, o tú escribes, o tú transmites un mensaje que ya has verificado en ti, lo dices desde un espacio que no es necesario... No se lo toca imponer al otro. No. Pero lo digo con tal propiedad y con tal convicción que puedo decir, por lo menos para mí esto es real porque lo experimenté ya en mí. Así es. No me lo creas. Verifícalo tú. Verifícalo tú. Y si te resuena... Claro. En congruencia. Entonces, cuando nosotros aprendemos a escuchar lo que decimos, no solamente nos aprendemos la lección, la verificamos, como tú dices, que me fascina ese concepto, sino que aparte de eso, ya podemos tener la congruencia de hacerlo saber a otros. Pero si solo vamos para afuera... Repitiendo. Repitiendo. No grabamos. Y encima de todo, no nos da tiempo de pedir perdón en el momento exacto. Porque si yo escucho que me estoy gritando, que estoy gritando, en ese momento puedo bajarle el volumen y decir, ay, perdón, se me fue el volumen. Pero si ya me acostumbré a gritarle a todo mundo, es que yo soy así, ¿y qué? ¿Cómo voy a hacer eso? Pues sí, tú sos así, ¿y qué? Pero sabes que a mí no me gusta. Entonces, ¿qué hacemos? Pongámonos de acuerdo. Claro. ¿Verdad? Pero muchas cosas nos te lo hacen saber así. En cambio, cuando comenzamos a aprendernos a escuchar, entonces nos damos cuenta en la frecuencia, en el volumen y lo que estamos diciendo. Atención y todo lo que te mueve a decir lo que dices. Me encontré el otro día a un muchacho en el elevador y me dice, ay, perdón, si me oyó hablar solo, pero es que a veces hablo yo solo. Yo le dije, qué buena costumbre. Usted cree, me dice. Claro que sí, le dije. Porque si de esa forma te estás escuchando, es una muy buena costumbre. Mire, me dijo, nunca me habían dicho eso, qué razón tiene. Seguramente yo no me escucho, por eso me hablo yo solo. Pues de ahora en adelante, escúchate, porque de veras, no nos escuchamos, ¿verdad? Y encima todo el mundo nos tiene que entender y encima todo el mundo tiene que aguantarnos. Sí. Hoy compartí en Facebook y a un grupo de personas con quien mi corazón me dijo, comparte esto con ellas. Es una argentina de las charlas de TED en Córdoba. Donde ella habla la diferencia entre el ver y el mirar. Ahorita que tú decías escuchar y ella decía, ver es una acción del cuerpo, algo que realizas a través de los ojos. Veo que hay hombres y mujeres, veo que hay luces, veo el salón, veo muchas cosas. Mirar, dice, es una acción del alma. Entonces ahorita que tú lo dices, Cabal, oír es una acción del cuerpo, que realizas a través de los oídos. Claro. Mientras que escuchar es una acción del alma. Así es. Entonces, los puso por un momento a hacer un ejercicio de véanse a los ojos sin decir nada, solo sosténganse la mirada. Y de ahí es, porque es simpática la mujer, de ahí es el chiste de, bueno, si sintieron algo al verse, eso ya no tiene nada que ver conmigo. Eso ya no tiene nada que ver conmigo. Al mirarse, porque suceden cosas muy profundas cuando escuchamos, cuando miramos. Y es lo que yo te decía de la imagen que apareció en el apartamento. Sí, lo vi, me lo mostró la Lili, en el techo está eso, Lili. Es como que vienen, se los voy a tratar de describir. Hay una imagen que ya nos vendieron de Jesús. Yo no sé qué cara habrá tenido Jesús realmente, si era de nariz divina, perfecta, estilizada ahora, pero bueno, más esa imagen que nos han ofrecido de él, que es para mí, Jesús es guapísimo. Y él, ¿cómo se llama este? El que hizo La Pasión de Cristo, el Escribelo, no sé cómo se llama él, ese actor Judit, el que hizo ese actor, que es guapisísimo. Tremendo Jesús. Jesús, pero cuando vi la imagen que me mostraste, se las voy a tratar de describir. El techo es blanco y hay sombras en el techo que forman el rostro de Jesús y está con un manto. Yo lo miro así, de lo que pude ver yo, es como que está con un manto en algo como que tapa su cabeza y está su mirada un poco como viendo hacia abajo, porque no está así, sino que está viendo un poquito hacia abajo. Precioso. Se ve como si fuera, tú has visto, cuando hablan del manto sagrado de Turín, que es la imagen que se ve en la manta que quedó, así se ve. Ok. Así se ve. Cuando uno está enfrente, lo mira. Y mira, las personas que han llegado y lo miran, se les llenan los ojos de lágrimas y tienen esa sensación. Pero, lógicamente, pudo haber estado ahí siempre. Pero si tú no miras, si tú no ves las cosas de tu vida, de tu diario vivir, si no observas, si no escuchas, todo pasa de noche. Porque las personas, como le decía a la recepcionista ahorita que entraba, las personas, todas las personas, sean quien sea, tienen algo que enseñarnos y nosotros tenemos algo que enseñarles a ellas. Todas. Sin importar quién sea. Somos maestros y alumnos. Así es. Pero todo depende de cuánta atención tú le pongas, cuántas veces pones en juego tu alma, como acabas tú de decir, para vivir así. Si yo quiero vivir en mi humanidad, ok, todo mundo tiene derecho de tomar sus propias decisiones. Pero la idea es que nosotros que tratamos de hacer una vida en conciencia, logremos expresar estas cosas para que los que sí quieren cambiar lo hagan. y lo hagan en amor. Hoy me decían la señora, pero ¿cómo hablar? Es que a mí me enseñaron a no hablar. No, no. Es que no solamente es hablar, es comunicarse, es enfrentar, no confrontar, que es distinto. Es enfrentar en amor las cosas y poderlas solucionar. Ahora, que vamos muchas veces a encontrar personas que parecen un muro y que no quieren, están en su derecho, pero yo camino mi camino en amor y llego a mi punto medio. Es que yo por más que le digo, bueno, no siga peleando. Si ya lo intentó por cuánto tiempo y vio que no funciona, como para que quiere seguir gastando energía haciendo lo mismo. O tal vez se puede hacer de otra forma. ¿Verdad? Porque llegamos a tal punto de enojo que queremos que las cosas cambien, pero siempre hacemos las mismas cosas. Entonces, tal vez lo que nos falta es entender nosotros mismos cuál es el entorno que vivimos para poderlo comunicar de otra forma. Enfrentar, no confrontar. Y hasta eso, Carol, que yo les digo siempre para entender que nos vamos a morir y que la muerte no es mala, no es fea, no es castigo, tenemos que entender que aprendemos a vivir de una manera amorosa, pero con quien empezamos es con nosotros mismos. ¿Verdad? Porque la gente cree que es dar, dar, dar. No, 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 no. Nadie da lo que no tiene. Empecemos por nosotros. Es que el dar empieza con el hacer. Así es. Porque en realidad nos estamos haciendo pedazos buscando aprobación, buscando reconocimiento, ser vistos, ser amados, ser, porque estamos ausentes de nuestra vida, porque no nos estamos dando nosotros todo eso que estamos pretendiendo que venga del exterior. Entonces, cuando tú ya te lo puedes dar a ti, cuando tú ya eres luz para tu vida, cuando tú ya eres más amoroso contigo, es muchísimo más fácil compartir tu vida con otros desde tu esencia siendo la mejor versión de Lili. Así es. Porque la Lili solo vino a ser Lili. Claro. No vino a ser nadie más. Ni mejor ni peor que nadie. En la medida que tú puedas hacer lo mejor de ti, en esa medida tu compañía se vuelve grata, se vuelve disfrutable, se vuelve añorable, se vuelve de qué rico se pasa cuando está la Lili cerca de uno, ¿verdad? Y qué rico fue verla. Y, ay no, que no se vaya la Lili, no. La Lili vino, la Lili ya se fue. Pero aprovechar a las personas que tenemos al lado en amor porque esa es la escuela principal. Nuestros papás, nuestros hermanos, nuestra pareja, nuestros hijos. Y de ahí se va ampliando el círculo a nuestras amistades, a nuestros compañeros de trabajo, a los vecinos, a todos los chapines, a toda la humanidad, o sea, va el círculo pero empieza de ti hacia afuera. Pero vibrar alto solo puede ser posible en la medida que del autoconocimiento, mientras este sea más más enfocado, vas a tener más aceptación, te vas a aceptar más y cuando ya te conoces y te aceptas, amarte es como una consecuencia y cuando ya te amas por consecuencia te es más fácil ver a los demás con otros ojos. Amar y aceptar lo que es en los demás, ¿verdad? Poniente, los seres humanos tenemos un serio problema con esto de siempre estar compitiendo con los demás, ¿verdad? Entonces tú haces una cosa, ah no, pero yo yo he aprendido muchísimo que cuando alguien quiere competir conmigo le permito ser, ya ni siquiera hablo porque creo que necesita ser y entonces en ese momento ya no le estoy poniendo la meta de competir porque le estoy diciendo dale, o sea, es tu momento, es tu ser, dale, dale, di lo que tengas que decir y las personas ahí es donde se dan cuenta que conmigo no hay necesidad de competir porque yo no soy ni más ni menos que nadie pero el ser humano y sobre todo tristemente el masculino es mucho más competitivo que el femenino entonces compite por todo cuando entendemos que solamente podemos competir con nosotros mismos para ser felices y para ser mejores cada día entonces soltamos esa parte de nosotros y nos ayuda más a amarnos es que yo no sé cómo lo define el diccionario pero para mí competencia es la capacidad de desarrollar algo inherente a ti o sea, tiene usted la competencia para repararme el sistema eléctrico de esta habitación que se dañó yo, Carolina Alcázar yo no no soy competente para eso pero si usted quiere que se la pinte se la pinto y le limpie vidrios eso también se lo puedo hacer pero no me piden arreglar el sistema eléctrico porque para eso no tengo competencia porque hasta con esto de las palabras como decíamos hace un rato Lili es un vocabulario tan pequeño tan mal interpretado tan mal usado que puede llevar a perdernos en un momento dado desde el simple hecho de cómo lo estamos analizando interpretando si es para nuestra conveniencia o no entonces por eso es que creo que Jesús fue tan sabio de hablar con parábolas claro porque de esa manera podía hacer entender lo que verdaderamente él quería que se entendiera ¿verdad? ok vamos a hacer acá una pausa estamos conversando con nuestra invitada Lili de Valdés aceptamos la muerte cuando aceptamos la vida dudas comentarios bienvenidos si es a través de whatsapp 55119890 y si es a través de facebook nos encuentra allí por favor como Carolina la mujer de hoy ya volvemos hacemos una pausa al volver mucho más del programa Carolina la mujer de hoy por Globo tus recuerdos tu música seguimos con más de Carolina la mujer de hoy solo por Globo 989 ya estamos de vuelta con nuestra invitada Lili de Valdés aceptamos la muerte cuando aceptamos la vida en la fase de preguntas y respuestas dice alguien según los cristianos evangélicos después de la muerte existe un paraíso donde cada cual recibirá su recompensa y diferentes coronas de acuerdo a sus méritos en la práctica de virtudes y obras de amor en su experiencia hablando con las almas esto existe muchas gracias sí definitivamente sí esto podríamos ponerlo de una forma un poco menos bonita diciendo causa y efecto ¿verdad? lo que hago recibo dependiendo de como yo me porte en esta vida terrenal o que aprenda o que enseñe será donde llegue a seguir aprendiendo o enseñando solamente que en un estado de amor tremendo y de una comprensión total sin sentimientos humanos yo creo que son coronas que tus mismas acciones desde acá en vida en la tierra en el cuerpo en que habitas empiezas a cosechar así es pero si tu obra viene de sentimientos bajos de energía baja de malos deseos de odio tú mismo vas es que en el momento que yo te lo estoy deseando a ti Lili me lo estoy deseando a mí mismo yo lo estoy para deseártelo primero me tiene que inundar a mí entonces ya me hice Yolata a mí queriéndote desear a ti algo malo entonces que corona cosecharía ahí la de espinas así es y es aquí mismo en la tierra entonces que si la amenaza para llegar al paraíso es portarte bien yo creo que pórtate digamos que todos podemos llegar al paraíso pero a donde nos toca llegar dependiendo de las acciones o lo que hayamos aprendido o no entonces ese es el camino portarse bien sí pórtate amoroso pero porque porque tu esencia es amor exacto no porque estoy esperando una recompensa exacto estoy esperando el amor desde aquí y a encontrarlo allá hoy en la mañana escuché la frase porque esto creo yo que nos podría encaminar a vivir más conectados al amor Lili cómo podemos dice si cada uno de nosotros se planteara todos los días esta pregunta cómo podemos servir más a más seres humanos hoy yo me despierto hoy y pienso cómo podría yo hoy Carolina Alcázar servir más a más seres humanos dime tú si esa acción me desviaría o sea me acerca o me aleja del amor me acerca siempre me acerca al amor si a veces una persona solamente necesita un buenos días una sonrisa aunque lo veamos enojado bueno sí pero quién quita lo que necesita es eso claro en la medida que yo haga cosas que me acerquen a mi esencia el amor en esa medida aquí mismo vivo en el cielo así es o aquí mismo vivo en el infierno porque uno solito se hace la vida un infierno dice qué significa soñar con un papá que ya murió nuestra alma llega a algún lugar especial que logra conectarse con ese ser especial bendiciones de hecho sí en algunos casos los sueños son comunicadores pero hay que saber exactamente qué fue el sueño porque también hay casos en los que nosotros somos soñamos lo que queremos soñar en reacción a lo que sentimos entonces hay que saber exactamente cuál fue el sueño qué se dijo y recordar sobre todo si ellos se comunican no vienen ni a lastimarnos ni a molestarnos ni a regañarnos porque ya no hay sentimientos humanos en la siguiente pregunta dice buena tarde que hay porque hay personas que les cuesta más morir o que no quieren morir lo que te decía yo hace un rato era lo que hablábamos verdad a veces les cuesta morir porque hay algo que todavía no se ha terminado de aprender o de enseñar y el tiempo que los dejan no es después de cuando les toca sino es antes esa es una gran diferencia verdad yo tengo un final tal día a tal hora no es que me dejen más tiempo después de ese día y esa hora para sufrir o para que me cueste morir sino que es antes del tiempo para que pueda aprender y enseñar cosas todavía y los que no se quieren morir es lo que estamos hablando no aprenden a vivir menos a morir Elizabeth Kugler Ross habla en su libro La Rueda de la Vida que como ella es súper estudiosa del tema sobre la muerte y cómo cómo morir mejor ella dice cuenta ahí la historia que su mamá era una mujer amorosísima generosa dadivosa que se daba a querer muy fácil con la gente si alguien necesitaba ella era la primera en correr a asistir pero nunca recibía o sea ella estaba cerrada a recibir no le era fácil recibir las atenciones que ella brindaba a otros ella no las podía recibir para ellas mismas y ahí hay desequilibrio porque debe haber equilibrio entre el dar y el recibir entonces la mamá enferma cuatro años previos previos a morir postrada literalmente en la cama donde le sirvieron para recibir todo aquello que ella se había negado a recibir porque ella no tenía en equilibrio el dar y el recibir ella solo daba 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 pero no no recibía para ella entonces la vida la lleva a compensar eso y estar postrada cuatro años en cama para poder recibir y eso es lo importante entender para qué están sucediéndonos las cosas si a mí la vida me está postrando en una cama con una enfermedad es porque no hago caso de estar quieta por un tiempo entenderme escucharme cuidarme amarme dejarme querer dejarme atender qué mala suerte tengo eso es lo primero que la gente dice cuando yo tuve el accidente del ojo que un vidrio me entró la gente me decía qué mala suerte no les decía yo para mí es una bendición he aprendido a ver con los ojos cerrados entonces todo depende de cómo tú aprendes las cosas quieras ver el evento exactamente en la siguiente pregunta dice hola buenas tardes si se dice que cuando uno muere pierde los sentimientos humanos porque también se dice que hay fantasmas o espíritus malvados podrían explicar porque no es lo mismo morir y entrar a la luz que es la casa de padre amorosísimo en nuestro libre albedrío que morir y no entrar a la luz porque en el momento en que uno entra a la luz renace en su mejor gloria quiere decir no uso lentes no tengo enfermedad no tengo nada y hasta me veo más joven perfecto completo pierdo mis sentimientos humanos y ya no tengo nada que me afecte más que amor y paz luego me van a ir quitando ciertas cositas que me quedaron como pegaditas pero eso es en el primer tiempo ahora bien cuando yo no quiero entrar a la luz me quedo con todos esos sentimientos humanos enojo envidia cólera molestia que se ponen peor porque quiero hablarle a alguien que está vivo y no me escucha y entonces el enojo y la frustración se vuelve paz entonces no es solo morirse para dejar de tener los sentimientos humanos es morirse y entrar a la luz si eso que tú decías de ya no hay padecimiento estás más joven todo el nieto de mi hermana que ve a mi mamá mi mamá ya tiene un año de muerta y la ve dice mami le dice a su mamá mi abuelita ya no está enferma claro camina mi abuelita porque le dice está toda vestida de blanco ya no está enferma ella camina y es más joven porque nacemos en nuestra mejor gloria en el mejor momento que vivimos verdad entonces esa es la diferencia si yo me muero y entro a la luz dejo todos los sentimientos humanos dejo todo el dolor la enfermedad y renazco en mi mejor momento de la vida si me muero y no quiero entrar a la luz claro que voy a poder en el momento en que yo lo decida porque eso es el perdón Dios siempre lo da pero si no quiero entrar me quedo con todo ese rollo en mi infierno personal dice que significa esa luz blanca que he escuchado que ven algunas personas saludos Lulú Sosa es eso la luz de ese amor y de ese de ese lugar ese estado esa dimensión es que se dice tantas formas verdad a donde llegamos hay una claridad que es esa luz de ese amor de ese padre amorosísimo a donde vamos dice muy buenas tardes gracias por tan bonitos e interesantes temas muchas bendiciones mi abuelita tiene 96 años y tiene muchas dolencias ya no se levanta de la cama pero no está grave ella cada día le dice a mi mamá que Dios ya no se la llevó y que ella ya no quiere estar aquí en este mundo que ella quiere descansar yo un día de estos empecé a orar por ella y lo único que pude ver fue a mi abuelito sentado a la par de ella ¿cómo podemos como familia ayudarla a irse? bueno la buena noticia que les puedo dar es que ella tiene un momento exacto para irse la mala es que ustedes no la pueden ayudar porque ese momento no lo vamos ni a adelantar ni a atrasar sin embargo lo que sí deberían de hacer es hacer cada instante de ella un momento de felicidad un momento de tranquilidad en la medida en la que se pueda para que ella sienta menos difícil el tiempo que le queda en uno de los libros de Pablo Coelho dice que él va en el camino a Santiago y que ya le faltaba poco tiempo pero que miraba tanto el reloj y en el altimismo creo que en el camino a Santiago porque él iba haciendo el peregrinaje y entonces que se le estaba haciendo tan difícil ese último pedazo que su guía aparece y le dice mira ya viste el sol ya viste esas bellas hojas ya viste las piedras del camino y cuando menos lo siente llegó al camino ya no se le hizo tan tardado entonces esta explicación es como para decirles mientras ella más duro siente el camino más pesado y más largo lo va a sentir mientras que si ustedes tratan de que ella ese camino lo goce esté acompañada esté querida más fácil va a ser para ella llegar al momento que le toque comparte con tu abuelita lo que puedas como puedas el regalo va a ser para ti va a ser para ti no puedes apresurar su partida dice buenas tardes muchas gracias por sus programas un amigo muy especial falleció el 25 de diciembre por alcohol se ahogó con su propio vómito el 24 de diciembre había discutido con su esposa no tenían buena relación dejó una hija de 11 meses que ya cumplió el año en enero ese día me llamó a mí pero no escuché la llamada y eso me dejó perturbada porque no estuve cuando me necesitaba y me siento muy triste por esa partida que puedo hacer para sentirme mejor y también tengo la duda de si su alma estará bien bueno como primer cosa lo que ya hablamos definitivamente ese tipo de suicidio que no entendemos que es lo que acabamos de hablar pero la buena noticia es que siempre pasan a un hospitalito donde amorosamente les explican que fue lo que hizo ahora es importante entender que los hubieras no existen la llamada llegó y no había que contestarla porque si había que contestarla hubiese sido contestada nadie tiene culpas las cosas son como son y hacemos lo que podemos en el momento en el que estamos y con lo que tenemos culpable no te sientas nadie es culpable somos responsables de nuestros actos para que haya dejado esa niña de 11 meses créeme el alma de esa niña de 11 meses antes de venir a vivir aceptó perder a su padre de esa manera y tiene un motivo y una razón de ser si quieres comunicarte con él busca búscame a mí o busca una persona que sea verdadera y que te pueda ayudar a sentirte mejor repito ellos no vienen a lastimar a nadie vienen a tranquilizarte y si eso necesitas hazlo sin pena con eso que dijiste de que los hubiera no existe es que es de verdad que no existen somos tan fantasiosos Lily pero tan fantasiosos de verdad y todo eso se dispara del dolor y la no aceptación somos tan fantasiosos de creer que nosotros podríamos haber hecho que las cosas fueran diferentes y las cosas fueron como fueron como tenían que ser así es quien le dice a usted que contestando usted la llamada al colgar el igual vomita y se ahoga en su vómito claro o usted cree que su llamada le hubiera detenido de vomitar esa era la forma que estaba para él que iba a morir que porque discutió con la esposa y que la esposa le quiere echar usted una parte de la responsabilidad a la esposa no es él cavó su tumba es lo que es sí o sea él hizo lo que tenía que hacer que no era ni bueno ni malo hizo lo que tenía que hacer y acabó como tenía que acabar y es muy bonito cuando eso comunican y explican eso y explican para qué su hija se quedó para qué hubo esa discusión para qué había llamado es muy lindo entender desde ese punto de vista ya sin humanidad para qué eran las cosas para que nosotros continuemos con una vida como tenemos que continuar son las cosas que no aceptamos en este caso es la muerte que usted no acepta de él es la que la hace fantasear de creer que si usted hubiese atendido la llamada él se hubiera salvado dice buenas tardes escuchando el programa de hoy me surge la duda el alma y el espíritu son dos cosas diferentes porque siempre he creído que alma y espíritu son sinónimos me puede explicar al respecto por favor bueno como primer cosa quiero decirles que este es un concepto que yo entendí de mi guía no está escrito no es la verdad la única verdad y por eso tendría que creerme no yo voy a compartirle lo que a mí mi guía me dijo yo siempre tenía esa duda es que si el alma y el espíritu eran distintos era lo mismo o qué y si es lo mismo pero son pero no porque son complementarias en el momento de la concepción nosotros ya tenemos alma viene todo ese momento y en el momento en que vamos a decir a esta vida el espíritu entra a darnos esa luz ese frío esa chispa de vida y entonces se vuelve en una sola y entonces tenemos nuestra alma con esa chispa de vida que es el espíritu en el momento en que fallecemos el alma para no sufrir sale y cuando ya el cuerpo dejó de vivir regresa por el espíritu que la chispa o sea regresa por el alma y le quita con teníamos un pegamento que se llama peri espíritu y ya se van juntas entonces sí pero no esa es la explicación que yo que a mí me dieron y que yo puedo dar verdad mendera palabra santa no estoy compartiendo para usted el concepto que yo tengo en la siguiente pregunta dice si es correcto pedirle a una persona fallecida que me dé consejos o que me acompañe en ciertas situaciones él era mi novio y mi mejor amigo se puede hacer esto él me escucha y me puede atender si escucha y si atiende ahora entendamos morirnos no nos hace ni ángeles ni santos morirnos es nuestra alma dejó el cuerpo humano y vamos a un aprendizaje ellos no nos pueden hacer milagros ellos no pueden cambiar los eventos si nos pueden aconsejar claro que sí eso sí pero en desde su concepto que ya es de amor sin sentimientos humanos entonces sí pueden aconsejar de hecho muchas o la mayoría de veces cuando se comunican dan consejos ¿verdad? pero desde su punto de vista y sin sin cambiar el libre albedrío de las personas porque ellos no pueden hacer eso ¿verdad? entonces si nos escuchan sí está con nosotros pero no pueden hacer milagros eso que a mí me dicen es que yo le pido que me haga el milagro no, no, no lejos está de poder hacer milagros sí y si se siente la presencia de ellos si se siente fuerte dice buenas tardes mi hija falleció en abril era una jovencita llena de vida ¿cómo puedo hacer para no sentirme tan llena de rabia y al mismo tiempo triste porque tenía toda una vida por delante tuviera 20 años no dejo de preguntarme ¿por qué mi hija? sería muy 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 importante entender que esto es un proceso de duelo que hay que manejar bien ese proceso de duelo esas todas son las preguntas que nos hacemos los hubiera si yo hubiera si no hubiera ella tenía una vida por delante ¿quién me dice que tenía una vida por delante y no que la vida que tuvo era lo que tenía por delante porque usted como alma amorosísima se prestó a ser su madre en esta vida para que ella pudiera terminar de trascender de aprender entonces hay que entender todo eso hay que entender que tiene todo el derecho de ser de estar triste de estar enojada pero hay que ir solventando este proceso de duelo y entendiendo para qué suceden las cosas si usted quería que su hija estuviera en el mejor lugar está y eso es en gran parte fe habría que preguntarse si usted no está peleada con su fe pregunto yo dos cosas Lili ¿por qué no? ¿por qué no? ¿quién sí? o sea si su hija no ¿quién sí? ¿quién sí? sí debió haber muerto claro ese otro otro hijo o hija o sea si no era su hija ¿quién sí? exacto ¿qué le hace falta? le hace falta que usted esté peleada con Dios súper natural cuando uno está en una pérdida tan dolorosa o podría ser la de la de un hijo si deje pasar un periodo de poder vivir su duelo hoy en internet hay cosas maravillosas el libro de Elizabeth Cobler Ross de la Rueda de la Vida es un lindo libro hay otro libro que se llama cuando las cosas que Dios hace no tienen sentido o sea no tienen sentido para uno es precioso para uno no pero para él todo tiene sentido ¿qué pasa? imagínese que usted en un sueño sueña con Jesús con nuestro Señor sueña con Él y usted está recostada en el regazo de Él como niña chiquita porque Él la está abrazando y consolando porque Él conoce su dolor porque Él sabía con anticipación de ese dolor suyo y le dice cosas como hija porque era el momento de ella de volver a mí porque yo te la presté temporalmente y ya era necesario que estuviera conmigo lo aceptaría es que ¿quién dice que tenía una vida por delante? o sea nosotros si la vida era para ella en el plan de Dios era hasta los 20 la vida por delante fue cuando ella nació y tenía 20 años por delante y los vivió y hay quienes son meses y hay quienes son días horas pero nosotros antes de venir a vivir aunque nos cueste aceptarlo en alma aceptamos todas estas cosas y no son para mal son para ayudar a otra alma a ser mejor sí y mire entender entender la muerte es bien importante es bien importante ahí en mi libro también si usted quisiera leerlo hablo yo de las distintas formas de morir y como de veras las almas tenemos un periodo algunas tienen hasta 100 102 años mi abuelo era último modelo murió en el 2002 de 102 pero igual hay personas que no hay personas que ni siquiera llegan a nacer pero ese periodo en el vientre materno de vida ahí les ayuda a terminar de recibirse con suma cum laude y usted se prestó a eso eso quiere decir que usted es un alma amorosísimo que a pesar de saber que humanamente iba a sufrir le dio permiso para que se fuera a su hija hay que entender y porque la lógica nos dice los grandes nos temos de morir antes que los jóvenes a usted le hubiera dado paz morirse usted primero y dejar a su hija hay que entender muchas cosas para poder salir adelante y pasar este dolor que tiene derecho de tenerlo por favor no se sienta mal quiere llorar y llore pero llore por usted porque usted es quien está dolida de falta y dolida claro tiene el vacío claro ella está en mejor lugar imposible pues ya está ya está con Dios pero eso ese dolor de su duelo de ese vacío que ella le dejó de esa pérdida de ese anhelo por estar con ella de esa no aceptación tiene un periodo aunque decía alguien aquí en el programa si viviéramos bien los duelos Lili bien vividos con profundidad 15 días podría salir de tu duelo pero no es eso lo que estamos acostumbrados a escuchar necesitamos sufrir necesitamos llorar necesitamos pelear necesitamos damos un pasito para adelante damos tres para atrás damos diez para adelante retrocemos otros dos y así vamos en este es lo aprendido es lo aprendido entonces desde su su tiempo porque es muy fresca la muerte de su hija apenas es abril abril, mayo, junio, julio, agosto tiene cuatro meses apenas de haber muerto está viva su herida su dolor es latente y si quiere ir a hablar con ella vaya vaya hablemos con ella y usted va a saber cómo está qué es lo que más la incomoda usted siempre pregunta dónde estará qué estará haciendo porque lógicamente uno los quiere porque te fuiste pregúnteselo pregúnteselo estoy segura que le va a dejar una inmensa paz poder saber que ella está bien no sólo escucharlo de nosotras sino escucharla de ella misma pues muchísimas pues muchísimas gracias Lili por haber estado hoy con nosotros donde pueden contactar a Lili en Facebook la ubican como Lili de Valdés y en triple doble punto almazallanlinea.com almazallanlinea.com y es autora del libro yo hablo con los muertos ¿dónde está tu libro a la venta Lili? en el museo lo consiguen en el museo lo consiguen y ahí está ellos siempre tienen y si no cualquier cosa háganoslo saber ahí almazallanlinea.com y nosotros les podemos ayudar a hacérselos llegar o a ayudarlos en cualquier cosa que sea necesario ¿verdad? recuérdense que ahora estamos más cerca para los que viven en carretera de El Salvador pues allá y para los que están allí más cerca en zona 10 y es un gusto siempre poder apoyarles gracias Lili gracias a ustedes fluir y tratar de entender hacia donde la vida nos está guiando es lo mejor Carolina la mujer de hoy presentó el segmento hacia una vida mejor